Me pidieron como miembro y coordinador de la agrupación de enfermeras holísticas de Chile, que somos enfermeras profesionales que además aplicamos terapias complementarias a los pacientes, familia y amigos y a nosotras mismas, que planteara una opción de autocuidado en la enfermería. La enfermera oncológica está expuesta a mucho sufrimiento y se produce un síndrome muy interesante que se llama fatiga de compasión. La compasión es el sentimiento de ayuda al prójimo, al paciente en este caso, pero un sentimiento de ayuda comprometida con emocionalidad de entender que la otra persona está sufriendo. Por lo tanto, en la enfermera se produce un desequilibrio, un estrés, una angustia, hay alteraciones del sueño, alteraciones familiares que las terapias complementarias le ayudarían a manejar el estrés logrando su equilibrio a través del yoga, del reiki, del masaje, de reflexología, aromaterapia y así varias otras terapias. Aquí en Chile están legalizadas la acupuntura y la homeopatía y se están estudiando otras para que también sean legalizadas. El hecho de que sean legalizadas significa que el paciente va a poder optar a su servicio, a su atención de estas terapias y que les salgan más baratos. Además, están aplicándose en los centros de salud, reiki, yoga, a los pacientes y a los profesionales primero para que ellas estén bien, ellas estén equilibrires y así poder atender a sus pacientes. Yo creo que los avances de oncología hoy han sido muy buenos en relación a los efectos secundarios de las terapias contra el cáncer. Antiguamente la quimioterapia era un tratamiento demasiado agresivo donde mataba células malas pero también las buenas, donde el paciente sufría un detenimiento terrible, vómitos y hoy por hoy las terapias son menos agresivas y no existe tanto la parte de los vómitos. Pero las terapias complementarias también ayudan en lo que es evitar los vómitos, en mejorar el apetito, mejorar el sueño. Entonces, en realidad, es algo que se tiene que llevar en conjunto. Como bien dice, terapias complementarias e integrativas significa que vayan juntas. Y en oncología se manejan mucho las terapias complementarias porque ayuda en la parte espiritual. Los quimioterápicos ayudan en la parte física en eliminar el daño de esta célula cancerígena. Pero, ¿qué pasa con el ser todo, el ser holístico, la espiritualidad? Y ahí están las terapias complementarias. Mi mensaje es que se preocupen de ellas mismas, de cuidarse, de recordar las teoristas que nos enseñaban del autocuidado y así preocuparse de estar bien ellas. Y una de las formas de poder estarlo es a través de las terapias complementarias, que permitan una relajación. Y también les aconsejaría que se comuniquen, que hagan como lo hemos hecho nosotras como agrupación, de hablar del tema de las terapias, que a veces en el área de la salud es como medio tabú, tabú. A veces gente cree que somos medias brujas. Pero conversar el tema y nos vamos a dar cuenta que hay muchas colegas que les interesa y que lo han usado en ellas mismas y que se dan cuenta que es una buena opción también para entregar. Y basarse en estudios científicos. Hoy por hoy hay muchos estudios científicos que avalan el efecto de las terapias complementarias. Falta mucho, así que sería muy bueno que hiciéramos más estudios y publicáramos más.